¡Ay, patitos! ¡Ay, patitos! ¡No los asustes, Mateo! ¡Abi! Papá está trabajando allí, Abby. Papá está trabajando allá del otro lado. Mira, allá en la esquina. ¿Dónde? Allá en ese edificio. Ahí está trabajando ahorita. ¡Ay, con eso! ¡No, miren! ¡Ay, piro, piro! ¡Aguas, Abby! ¡No te vas a caer! ¡Sí, sí! ¡Yo sí! ¡No! ¡Bobí, stop! ¡Se los quiere comer ese, Bobby! ¡Abi! ¡Abi! ¡No te vas a caer! ¡Abi! ¡No te vas a caer! los querías tocar a vi no se dejan mira está bonito el color de su aquí de su pelo verdes ahora loco que quieres hacer no quieres corretear a los patitos a ver vete despacito despacito como una abuelita Mateo quiere ir al agua vamos al agua oh you're just getting in the water no quiere ser su novia y yo creo que te iba a decir que nos fuéramos caminando todo así qué es eso que vinieron a poner como bancos para sentarse no ¿qué puedo hacer? no 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 como vinieron a poner esa roca ya también ponieron otro cacho allá había muchas personas que vienen aquí pero ya los corrieron porque ahí arriba ponieron un señal diciendo que no pueden estar aquí campando que no pueden estar como haciendo el juego mira cómo hicieron eso si lo echas bobby en el agua qué es eso esto es vidrio no no esto no lo toques eso es vidrio de una botella que se quebró qué se llama ya no me acuerdo pero en español no sé concha ya me acuerdo concha no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere hacer una pequeña? ¡Aquí, a mí! ¡Suscríbete! ¡Aquí, a la agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!